De acuerdo con la organización Pueblo Sin Fronteras, la segunda caravana migrante que salió de Centroamérica rumbo a Estados Unidos avanza con dirección al estado de Puebla. Conformada por un total de 1.400 personas, se prevé que esta mañana lleguen a la referida entidad pasando por poblaciones pequeñas y en cortas distancias, a decir del director de la organización, Irineo Mujica. El recorrido de esta segunda caravana inició desde las 3 de la mañana con apoyo de camiones de carga con capacidad para 100 personas. Ese grupo, añadió, busca reunirse con el que ya está en Querétaro para organizarse mejor y así continuar en un solo contingente. Al ser cuestionado sobre qué pasaría si se dificulta el acceso de los migrantes a Estados Unidos, Mujica indicó que buscarían otros destinos como España y Canadá. Llegar a la frontera norte sea muy difícil y aún más cruzar Estados Unidos, toda vez que la frontera se encuentra fortalecida. Por eso buscaríamos otros destinos como España y Canadá, este último porque ya hemos tenido acercamiento a través de organizaciones religiosas que han ofrecido negociar hasta 5.000 visas de trabajo. Por otra parte, Irineo Mujica dijo que uno de los objetivos que no cumplió el éxodo a su paso por la capital del país fue llevar a cabo una reunión con representantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Entre otros datos, el director de Pueblos Sin Fronteras adelantó que Alejandro Solalinde, sacerdote y activista, será el encargado de dirigir el tercer contingente de la caravana migrante que se encuentra en Matías Romero, Oaxaca. Al respecto, enfatizo que Solalinde tiene la capacidad para poder trasladar a los migrantes hasta la Ciudad de México en un solo viaje, por lo que estima que este domingo puedan llegar a la capital del país. Con información de SDP Noticias y la voz de Michoacán Poto, Omar Martínez barra Cuarto Oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!